Siempre estamos tratando de ayudar al deporte nacional, es clave, a mi me encantó hacer algo que no quede de la nada y que ayude a la gente, verlo al chico, todavía no pudimos ver correr, exactamente, pero al día que corra con la prótesis que uno hizo, que pensó, es un sueño, nosotros trabajamos en ingeniería y ver que algo se hace y puede ayudar es fantástico. Creo que acercar la ingeniería en algo tan social es muy importante y que la facultad te dé las herramientas y la posibilidad de hacer ciertos trabajos es impresionante, pues después salís, te recibís y ves un mundo distinto donde, no sé, tenés que entrar en el mercado laboral y es complicado si no tenés experiencia, entonces estas cosas no solo ayudan a la gente sino que te dan experiencia a vos mismo. Primero es esto que es el molde por donde podemos fabricar la pala que es de material compuesto, la pala, o sea, las láminas de material compuesto se ponen acá, se hace un proceso de vacío y se inyecta el pegamento y bueno, después sale, vendría a ser lo que apoya en el piso que es aquello. Esta es la pala definitiva, con esta es la que corre el atleta, ¿no? Esto es el cono que sería lo que envuelve a la amputación, digamos, sería la parte que envuelve al muñón, ¿sí? Y esto es lo que Seba se encargó de diseñar y fabricar. En realidad lo que tiene es el acople entre la pala y lo que calza en el usuario. Este fue un primer modelo y después nos dimos cuenta probándolo de que había un modelo, o sea, rediseñé el modelo y bueno, salió la pieza final que está ahí. El costo total ronda los 7.000, 8.000 pesos. Para lo que ustedes hicieron, pero si esta prótesis una persona se la tiene que comprar por fuera de este proyecto. Sí, primero se tiene que ir a Europa, tiene que viajar a Europa y después comprarla que sale 20.000 euros. Por eso es importante que si ustedes necesitan una mano para poder seguir haciendo estas cosas, encuentren un patrocinador que los banque porque están haciendo algo muy importante con muy poco y a un costo que no tiene nada que ver con el real en el mercado. Sí, sí, sería genial, sería baroro que pueda encontrar algo de eso, ¿no? Gracias. Gracias.